Porque se hicieron completamente aliados, Arrillaga y Santana. Santana se deshizo de sus enemigos políticos desterrándolos, Santana, y lo nombra general de brigada, Arrillaga, en 1832. Esto es, en pocos años, en un poco más de 20 años, Arrillaga pasa de ser un cadete a un general brigadier. Aunque el nombramiento tardó en hacerse efectivo hasta 1837, por la proinscripción que le impuso la ley del caso de 1833. Por la cual el gobierno de Antonio López de Santa Ana se deshizo de sus enemigos políticos desterrándolos. Esto es, en un inicio no eran del mismo bando Arrillaga y Santana, lo cual cambió con el tiempo porque se hicieron completamente aliados. Al grado está que cuando Arrillaga era presidente de México, mandó a traer a Antonio López de Santa Ana, le perdonó todo lo que se le había adjudicado, y lo trajo con tantos honores que lo nombró el comandante en jefe del ejército mexicano, cuando él era presidente cuando Estados Unidos invadió México. Con fama de honesto y buen militar que fue lo que adquirió Arrillaga, él carecía, se dice, de una atractiva personalidad. Otro personaje de la época, Guillermo Prieto, lo retrató como un hombre de pequeño cuerpo, de roma nariz y ojos pequeños, de pelo lacio, erguido y pretencioso. La figura de paredes Arrillaga, bien aprovechada, según Guillermo Prieto, podría servir para recaudar boletos a la puerta de un teatro a manera de sarcasmo. Además subrayó Guillermo Prieto que Arrillaga era completamente ignorantísimo, así en sus palabras, ignorantísimo, como casi todos los generales, ojo, como casi todos, y un elitista que insistía en que solo debían votar las clases productivas y acomodadas. Cabe aclarar que en aquellas épocas, cuando México se declara independiente en 1821 surge como un imperio, y en 1823 los liberales como Arrillaga, como Guillermo Prieto, bueno, tantos otros liberales, entre ellos el más destacado Antonio López de Santana, un liberal consumado, da fin al imperio mexicano y ellos, junto con Anastasio Bustamante y toda su camarilla, consiguen hacerse del poder en México y surge Estados Unidos Mexicanos como una república. Pero aquí hacemos la reflexión, Guillermo Prieto decía que todos esos generales, todos esos incluidos Santana, eran ignorantísimos, en sus palabras de Guillermo Prieto. Ahora, al regreso del exilio del objeto de este video que es Arrillaga, en 1836, él fue nombrado comandante en Jalisco, en el estado de Jalisco, donde permaneció hasta 1841, cinco años antes de la intervención de Estados Unidos sobre México, aunque con una interrupción por algunos días en los que ejerció como ministro de guerra. Él se casó con una tapatía, se dice su casorio con una tapatía, de familia muy distinguida y acaudalada, le dio entrada a la élite regional en Jalisco, que por su fama de honestidad y eficiencia, de la cual gozaba Arrillaga en ese momento, en 1841, él fue apoyada su gobernatura, al tiempo que le aseguró clientela en el ejército. Esto es, los afectos que tenía hacia sí, los acrecentó con su matrimonio con una distinguida tapatía. Aunque hubo un periodo donde él fue promotor de alzamientos y golpes militares. Para 1839 te diré que el malestar generado por el fiasco de Texas, porque en Texas se había perdido, en Texas, México jugó un papel absurdo contra toda lógica y razón, Texas pudo independizarse de México y solicitar su anexión a Estados Unidos. Como dicen, haya sido como haya sido, México pierde Texas. Por lo tanto, el bloqueo francés y la inestabilidad, porque recordemos que hubo dos intervenciones francesas, la primera y la segunda que fue cuando nos imponen a Maximiliano como emperado. Por lo tanto, siempre había intereses encontrados de Inglaterra y de Francia hacia México. Después, consecuentemente, Inglaterra hereda esas pretensiones a su colonia, a Estados Unidos de Norteamérica. Que en 1776, su famoso 4 de julio, declaran su independencia. Pero en pocas palabras, siempre había una unión entre Inglaterra y Estados Unidos. Hay que analizar históricamente si en realidad hubo una lucha de la independencia de Estados Unidos o fue algo que aceptó que estaba apartado y que solamente se justificó mediante una que otra escaramuza. Porque en los hechos y en los números era imposible que Estados Unidos lograra liberarse de la corona británica. Sin embargo, esto fue tal vez una consecuencia ya diseñada desde la misma corona británica. El imperio español, lo que duró ese imperio. Siempre la piratería inglesa fue un impuesto hacia los ingresos del imperio. Siempre estuvieron presentes opiniones, habrá muchas. ¿Tú qué piensas? Tomego Megóforo. Hasta pronto.